Le debo una reacción a mi querido amigo Asan y le pido disculpas, pero primero, saludos a YouTube Estos son saludos a YouTube, bueno, ok, vamos a reaccionar a Vete de Asan, gente, un tema que salió hace unos días Salió hace 7 días, una semana, perdón, Asan, estaba yo, estaba en España, claro, estaba volviendo a España Así que se me ha complicado reaccionar, pero bueno, es uno que se lo debo, así que vamos a reaccionar Ahí se ve, te asan abajo, ¿no? Espera, que tengo que subir la cámara, ahí Espera, primero lo vamos a escuchar, lo visualizamos y después lo comentamos Venga, estamos Eso te digo, vete, de mi vida ya vete, de mi vida ya vete Me gusta, ey Hace tiempo quiero empezar a dejar de... Espera, por eso De mi vida ya vete, por qué Pensar en lo malo cuando estoy contigo Ya no siento que sea igual el amor que me das Y no entiendo por qué nos mentimos, girl Decime si alguna vez me intentaste comprender Tus palabras son la espada y estoy contra la... La de la mano, Estefanía No, no es Me enamoré de un ángel Y resultó ser Lucifer Mis ojos brillaban Cuando por algo te reías Y ahora solo brillan Por llorarte todo el día ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le voy a mandar un mensaje a San Ahora, ahora mismo Tipo, le quiero consultar a cosas que le vamos a opinar después Bro, ¿dónde grabaron el videoclip de Vete? Listo Amigo, el tema me encanta O sea, el tema muy bueno Muy pegadizo El tema está muy bueno todo Siempre mientes Simplemente me mientes Yo no sé ni lo que sientes No, no se pelien Te digo vete Tal vez no soy el correcto Pa' estar en tu vida Tal vez no es el momento De que seas mi amor Amigo Amigo Sí, claro Al final decía Madrid Era medio obvio Pero bueno, ok Vamos Y 2022 Vas a darte un mes Un año Sacarlo Bueno Gente, en resumen Me encantó la canción Me encantó la canción Ahora, vamos a analizarlo un poquito Acá esto parece ser como una especie de galería Puede ser Y este cuadro Es una escena del videoclip Recuerdo perfectamente Bueno, acá Acá por eso yo estaba pensando que era España Estaba casi seguro que era España Más que nada Porque primero que acá Este es un lugar de tapas Puede ser Si acá hay vinos y tapas Y la calle es muy 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 España Está por eso que era Barcelona Pero bueno Madrid Me gusta también que esto Está escrito como si estuviera pintado justamente en un vidrio Me gusta Estoy para tapear Estoy para tapear, amor, eh Jamoncito Tortilla Tortilla de patatas Tortilla de patatas Recuerdo perfectamente Cómo revolvías mi mente Sentía que me morías Y no podía tenerte Cómo era tan inocente Y yo te decía que no te vayas No te vayas, mi amor Pero eso fue un error Oh, no Y yo te decía que no te vayas No te... Acá este pelo está raro Como que el foco está hecho acá No en él Él está muy de costado Entonces como que el centro de atención es la mujer No él Primer error El outfit de él está sexo De mi vida ya vete De mi vida ya vete Por eso te digo vete De mi vida ya vete ¿Cómo es? Hace tiempo quiero empezar A dejar de pensar En lo malo cuando... Me gusta también el... El... El corte entre... La parte más... O sea, esta parte sigue siendo triste, ¿no? Pero es como más... Es más pum para arriba la melodía Entonces cambió planos de día Exteriores Y el otro era como del triste solo En un lugar oscuro Cerrado Está bueno Y acá vemos como él Iba al bar Con esta chica Iba a tapear con esta chica Y ahora está solo Biff a la chica acá Mis ojos brillan Cuando por algo te reías Y ahora solo brillan Por llorarte todo el día ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Soy yo el que no está bien Y estoy cansado de tus malas intenciones Y este spot está bueno también, ¿eh? Me gusta Y yo está muy bueno Me encantan estas transiciones De varios planos Y yo... Tu, 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 plum Sufrí el poder culpa de ti Por eso te digo Vete De mi vida ya vete De mi vida ya vete Por eso te digo Vete De mi vida ya vete De mi vida ya vete La verdad es que siempre miento Si, los pasitos que dame, si, no sé Está bueno Bueno, a ver Creo que la canción habla un poco De que la culpa O la mala de la historia Es ella, no es él Entonces Como que un poco Él está como más Como liberado Andate a la puta que te parió Flaca, andate a la concha Vale Simplemente me mientes Ya no sé ni lo que sientes Por eso te digo Vete Y ahí le marca el camino Andate Allá Tal vez no soy correcto Para estar en tu vida Tal vez no es el momento De que seas mi amor Me gustó mucho Eh, me gustó mucho Le voy a comentar Le voy a comentar Temazo, hermano Te amo Ey, amigo Me gustó mucho Me gustó mucho Y le voy a dar Like Me da casi Estoy suscrito Eh, eh, eh 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 Bueno, nada Me gustó mucho Me gustó mucho Vete de Azan Voy a pasar el link Al chat Para que lo tengan Y lo puedan ir a ver Si lo quieren escuchar Le quieren dar amor Ahí lo estoy pasando La prueba Vital Real De que estoy pasando El puto link Tío Me caño